En Leonardo Bravo Guerrero, integrantes de la Unión de Comisionados por la Paz y el Desarrollo del Estado de Guerrero, provenientes de al menos 27 pueblos de la Sierra Madre del Sur, ubicados en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Eleodoro Castillo, acordaron conformar la Policía Ciudadana de Autodefensa. Los comisarios informaron que con sus elementos pretenden recibir la seguridad y la justicia que los gobiernos estatal y federal no les han dado ante los acontecimientos violentos ocurridos hace una semana en el poblado de Corralitos, donde debido a un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, murieron tres personas, quemaron casas, vehículos y fueron desplazadas más de 600 personas, es decir, todo el pueblo. En Morelia, Michoacán, el candidato del Partido de la Revolución Institucional PRI a la presidencia municipal de Tangamandapio, Miguel Amezco Amanso, fue víctima de un atentado cuando iba a bordo de su camioneta. La policía encontró un impacto de bala en la carrocería. El abandonado priista salió ileso y el ataque ocurrió ayer por la tarde cuando transitaba a bordo de su camioneta por la carretera Los Encinillos-Tangamandapio, cuando escuchó algunas detonaciones y por lo que aceleró y huyó del lugar. El dirigente estatal del PRI, Víctor Silva Tejada, demandó a las autoridades estatales de les proporcionar seguridad a Miguel Amezcua en lo que resta de la campaña. En Ciudad del Carmen, Campeche, de seis balazos fue ejecutado este lunes Nicolás García Gómez, quien se desempeñaba como operador político de las campañas de los candidatos a diputados por el Distrito 12, Miguel Aguilar y presidente de la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica Herrera, por la coalición PRI-Panal PBM. García Gómez salió de su domicilio en Chicbul para dejar a sus hijos en la escuela y dirigirse luego a su parcela en el kilómetro 13 de la carretera estatal entre Sabancuy y el ejido 18 de marzo donde fue ejecutado. El hallazgo del cadáver ocurrió en la entrada del camino a la comunidad de Nicolás Bravo. Dirigentes del PRI en Sabancuy confirmaron que era uno de los coordinadores de la campaña priista, aunque se especula que el crimen pudo deberse a riñas personales.